Los archivos. Debe de ser donde Audun remueve los papeles del Consejo. No está aquí. Un montón de perucinos oficiales sellados. Debería investigar. Gracias, Audun. Me los llevaré ahora mismo. Por supuesto. Eivor, ¿verdad? ¿Qué te trae a los archivos? He venido a preguntar por los textos cristianos. Liufina me ha dicho que la mano roja los está robando. Y destruyéndolos. Me temo que podrían atacar los archivos. La Abadesa se ha ofrecido a guardar los textos en un lugar seguro. Se ha ocupado de este asunto con mucha diligencia. Me halagas. Solo pretendo ayudar. Abadesa Ingebor, esta es Eivor, nuestra invitada del sur. Se ha ofrecido a acabar con la presencia de la mano roja en York. ¿En qué puedo ayudarte? No diría que una Abadesa es la persona más adecuada frente a un grupo de bandidos despiadados. Mi deber es proteger el papel de la cristiandad en nuestras vidas. Los textos como este Evangelio de San Mateo no se escribieron únicamente para ser leídos. Son un obsequio. Difunden la palabra de Dios y eso es lo que debemos proteger, cueste lo que cueste. Admiro tu determinación, pero si no acabamos con la mano roja, seguirán atacando a cualquiera que tenga los textos. Parece que la mano roja sabe dónde encontrar los textos. Quizá alguien se lo esté diciendo. ¿Qué puedes contarme al respecto? ¿Sabes algo más? De eso no me cabe duda. La Abadesa tiene sus sospechas. Me duele decir esto, pero algo extraño sucede en la rectoría. Se confabulan y susurran entre ellos. Y el obispo ha estado husmeando por la rectoría y suele visitar a los sacerdotes a escondidas por las noches. Se los coge. Es hora de vaya a ver a esos sacerdotes. La rectoría pilla de camino a la catedral. Debería buscar allí al obispo. Yo también tengo que preparar la cena de Yul. Pásate para echar un trago o dos y celebrarlo. Eivor. Yo también tengo que preparar la cena de Yul. No, no. Chao, 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 chao. Pásate para echar un trago o dos y celebrarlo. No, no. La parte de la puta, ¿eh? No, no. Ah, estoy sola. Esta es la rectoría. La abadesa sospecha que el obispo y los sacerdotes se traen algo entre manos. Qué tranquilo. ¿Dónde se habrán metido? ¿Por qué sudas y tiemblas tanto? La mano roja. Están por todas partes. Por favor, no quiero problemas. Parece que todos los demás se han ido de aquí. ¿Por qué te has quedado tú? Estoy esperando al obispo. Uno de los hermanos dijo que volvería pronto. Eso es todo lo que sé, lo juro. ¿Dónde está ese otro sacerdote? Se ha encerrado en esa casa de ahí. Ahí dentro hay alguien. No creo que salga. Tendré que buscar la manera de entrar. Cerrado. Averto. ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Atrás! Vaya olor. ¿Llevas mucho aquí, sacerdote? ¿Quién crees que eres para entrar así por las buenas y destruir mi propiedad? Me dicen que los sacerdotes os habéis escondido desde que desaparecieron unos textos cristianos. ¿Qué teméis? A la mano roja. ¿A quién sino? Van de un lado a otro imponiendo su fuerza. Nadie hace nada al respecto. Estoy buscando al obispo. ¿Dónde está? En sus aposentos. Dijo que volvería cuando resolviese un asunto privado, pero ya hace tiempo que se fue. Llévame hasta allí. ¿Qué quieres del obispo? Ahora. Señor, perdóname. Sabía que tenía que haberme ido con los demás. Sabía que tenía que haberme ido con los demás. ¡Sangre! Aquí ha habido una pelea. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡No puedo mirar! ¡Cielo santo! ¡Oh! ¡Qué peste! No es que tenga muy buen aspecto. Una carta medio quemada debajo del cadáver. Debe de haber intentado esconderla antes de morir. ¡Uy! Alguien sabía que el obispo tenía un conflicto interno y lo ha matado antes de que hablase. ¿La bebésa? Es una confesión. El obispo participó en la destrucción de los textos contra su voluntad. El resto de la carta está quemado, pero habla de la catedral y la abadesa. ¿Es ahí donde ha estado guardando los textos? Buscad bien. Registrad todas las habitaciones. Están por aquí. ¡Son ellos! ¡Es la mano roja! ¡Señora, piádate de mí! Silencio. La mano roja. Tengo que irme. El objetivo ha enviado a la mano roja a por mí. Voy por buen camino. Debo ir a la catedral. La abadesa sabe más de él. Ya era uno. Venga. El objetivo ha enviado a la mano roja a por mí. Voy por buen camino. Debo ir a la catedral. La abadesa sabe más de lo que me ha contado. La mano roja está por todos lados. Tienen vigilada la catedral. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Un lugar para ti, sacerdote! ¡Las ferias! ¡Deteneos inmediatamente! La abadesa. Están quemando todos estos pasajes. ¿Por qué no se lo impedís? ¿Por qué no se lo impedís? Creo que es obvio. Porque cumplen mis órdenes. ¿Cómo? Las vítelas que arden ante tus ojos están llenas de mentiras. Mientras existan, no podrás ver el mundo como realmente es. ¿Mentiras? Abadesa, ¿qué os ha pasado? Somos todos hijos de Dios. No renunciéis a él de esta manera, os lo suplico. Aún podéis arrepentiros. Dios os perdonará. Sabéis que lo hará. Te han envenenado la mente, pero no te preocupes. Tenemos el antídoto. Daremos un nuevo ejemplo al que todos aspirarán. ¡Habéis enloquecido! No saldréis con la vuestra. ¡No os lo permitiré! Nadie te va a ayudar. Nadie va a oír tus lamentos. Si no soportas verlos arder, es mejor que tú también ardas con ellos. ¡Claro! ¡No os lo hará! Quiero que se destruya todo. Cada texto. Cada pasaje. Cada trozo de papel escrito. Todo. Es hora de acabar con esto. Sí. Tea. La abadesa es la Thea. Matará a cualquiera que se interponga en su camino. Es hora de que se lo impida. No es la Thea. No, no, si la Thea es ya está muerta. El fuego que arde en mí siempre lo he tenido. El deseo de hacer algo grandioso e importante. Siempre me han cerrado esa puerta. Decían que mis métodos eran muy severos. Me excluían, me evitaban, me despreciaban. Pero la orden se fijó en mí. Sabían que era el coraje lo que me movía. El coraje para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Ellos me abrieron la puerta. Y lo aprovechaste para destruir un modo de vida que no defendías. Hemos visto una y otra vez lo que pasa cuando dejamos que la gente haga sus propias interpretaciones. Para que el mensaje se entienda en su totalidad, debemos controlar el conocimiento. El día en el que solo habrá una verdad está cada vez más cerca. Una verdad es lo que ofrece la Orden. Quería encender una nueva llama, pero lo hizo con mano dura, no con elocuencia de maestro. Ha llegado el final de tu purificación. Mi obra queda incompleta, pero no es intrascendente. Otros seguirán adelante. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué significa? Ahora parto cual llama, fulgurante y ardiente, eterna y liviana. Arder, ardero. En Helgein te aguardan llamas más gélides y crueles. Debo regresar con Liuzbina. ¿Querrá saber que la abadesa Ingram estaba involucrada? Vale Menuda broma ¡Dame nutricos! ¡Boss! ¡Me heeeeh! ¡Epa que no es! No, 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 no. ¿Por qué nunca está abierto, tío, todas las puertas? Las puertas suelen ser quienes llevan a cabo sus ambiciones. La abadesa quería destruir todos los textos cristianos de la ciudad para borrar su presencia en York. Dijo una cosa que me llamó la atención. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Cuatro? Pero solo hay tres objetivos en York. ¿Puede que haya algo que no sepamos? ¡Malditos pictos! No solo controlan el norte. Esas ratas inmorales también deambulan libremente por nuestras tierras. York dijo que los espías están allí. Están bajo tierra. Solo ha vuelto uno de ellos. Apaleado y ensangrentado. La madre aulladora se los ha llevado. Liofvina, ¿tienes un momento? Y York sí está por aquí. Enseguida estoy con vos. Aún hay que dar caza a dos. En los muelles ha habido muchas disputas últimamente. Ve a investigar allí. Algo está a punto de pasar. Vale. Aún hay que dar caza a los muelles de los muelles de los muelles de los muelles de los muelles. Todos, nórdicos y sajones. Mi comida está bendecida por la gracia divina de nuestro señor. El almacén de York. Los productos de los mercaderes deben de estar aquí. No veo al jefe del muelle. ¿Está por aquí? Largo. Aquí no hay nada que te concierne. Le encanta berrear y suele estar por aquí dando alaridos. Es inconfundible. Vete al cuerno. Vale. Un majo era, la verdad. La mano roja tiene muy vigilado el almacén. Estos muelles son importantes para la orden. Si no descarto yo de que estuviese muy vigilado. Pero es que ya los mate. Mercancía exótica confiscada. Tiene un valor inmenso. Algo que encaja a la perfección con el ideario de la mano roja.